Una plegaria al viento Tu amor en el verano Yo reencuentro la dicha solo por ti Un momento bastó para que encendieras El fuego que alimenta mi corazón Como la flor que alegra la primavera Así llegaste tú a compartir mi amor Veo crecer la noche Y en el silencio de tus pasos al llegar Y se marchita el tiempo del ayer Cubriendo de llanta nuestros días Luna de amor silvestre Siento la dicha de tu amor al despertar Y en la red solana de tu andar Eras mi esperanza, un nuevo día de amor Esperando el momento de tu sonrisa Él como pelegrino frente al altar Imagina entre sueños tender mis manos Y encontrarte de pronto queriendo amar Un momento bastó para que encendieras El fuego que alimenta mi corazón Como la flor que alegra la primavera Así llegaste tú a compartir mi amor Veo crecer la noche Y en el silencio de tus pasos al llegar Y se marchita el tiempo del ayer Cubriendo de llanta nuestros días Luna de amor silvestre Siento la dicha de tu amor al despertar Y en la red solana de tu andar Miro a mi esperanza, un nuevo día de amor Miro a mi esperanza, un nuevo día de amor Miro a mi esperanza, un nuevo día de amor Gracias.